Música Me desperté muy temprano a la mañana Todo el peso de la culpa me aplastó Algo huele a haber sido en esta cama Son los años, son las dudas, son el reto Qué difícil se me puso en darme cuenta Que algo nuevo dentro mío despertó Pero bueno, no le temo a los fantasmas El coraje es aliado de la luz Y algo para destacar, como vos no hay nada igual Es que juntos vivimos momentos incomparables Aunque duele a mi razón, tuyo es mi corazón El pecado, la cruz de los dioses y los mortales Algo para destacar, como vos Fiesta, fiesta Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías El viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a querer Si eres todo para mí? Si te vas Mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando Día y noche en mi vida? Si no estás Se acabará Si te vas No estás Ovas Gracias por ver el video. 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 Todo lo que me decías el viento se lo llevó. Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir. Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí. ¿Cómo no voy a creer que eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va, porque me paso pensando día y noche en mi vida, si no estás acabada. Si piensas que con decirme te odio, te odio, tal vez ya de mí te olvidarás. Si piensas que con decirme te odio, te odio, tal vez ya me logres olvidar. Mi vida estará presente en tu mente, en tu mente y tú estarás en mi corazón. Mi vida estará presente en tu mente y tú estarás en mi corazón. Aunque mil veces lo niegues, aunque mil veces lo niegues, sabrás que por mí suspiro tu corazón. No quiero que estés pensando en tu mente y tú estarás en mi corazón. No quiero que estés pensando, tal vez, que yo en algo te mentí. Te hablé de mis sentimientos a mí y con eso fui feliz. Cuando se ama, se odia, es así, el amor siempre es así. Y en esta canción que escribo, te digo, no te olvidarás de mí. Cuando se ama, se odia, es así, el amor siempre es así. Y en esta canción que escribo, te digo, no te olvidarás de mí. El amor y el odio siempre es así. Por eso nunca te olvidarás de mí. Si piensas que con decirme te odio, te odio, tal vez ya de mí te olvidarás. Si piensas que con decirme te odio, te odio, tal vez ya me logres olvidar. Mi vida estará presente en tu mente, en tu mente y tú estarás en mi corazón. Mi vida estará presente en tu mente y tú estarás en mi corazón. Aunque mil veces lo niegues, sabrás que por mí suspiró tu corazón. Aunque mil veces lo niegues, sabrás que por mí... Escogió mi corazón este amor equivocado. Y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Esto es sentimiento, esto es amor, sin llorar, vea, sin llorar. Y de este amor de nada queda, ni valor para olvidar. Si el cabrillo es tu castigo, mi condena se acabó. Escogió mi corazón este amor equivocado, escogió mi corazón este amor equivocado. Escogió mi corazón este amor equivocado, escogió mi corazón, escogió mi corazón. ¡Cantando! Con cariño, sin llorar, vea, sin llorar. Vamos a cantar. Cantando como yo canto San Juan, San Juan, Llorando como yo lloro mi soledad. Cantando como yo canto San Juan, San Juan, Llorando como yo lloro mi soledad. Ahora todito vamos a cantar Vamos a comenzar el corito Dice así Pobrecita mi guampita Quiera, quiera De esta vida en la playa Soliceta